Sí, tenemos algunas novedades y una de ellas es justamente la celebración que nosotros preparamos en torno a la oración por la unidad de los cristianos, que en esta ocasión va a tener lugar este próximo miércoles a las 20, 30 horas en la iglesia del Río de la Plata, a la cual están invitados absolutamente todos. Es un encuentro muy lindo porque las iglesias que venimos trabajando juntos en torno a la unidad de los cristianos, generalmente nos reunimos en conjunto con todo el mundo porque vale aclarar, digamos, que esta celebración está en conjunto y está bajada, digamos, desde lo que es el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos y también el Consejo por la Unidad de las Iglesias, ubicada y su sede en Suiza, ¿no? Y nos mandan como el esquema celebrativo y demás para ir, en la medida que nosotros podemos, ir celebrando, digamos, la unidad de los cristianos. Bueno, en esta oportunidad, la iglesia que venimos trabajando, nos reuniremos en la iglesia del Río de la Plata, la iglesia del Pastor Darío, este próximo miércoles, como acabo de decir, miércoles 15, 20, 30 horas, justamente será un encuentro que durará aproximadamente una hora y nos encontraremos en oración, rezando por esta unidad y cada vez creo que hay que ir profundizando más. Bien, ¿qué otras invitaciones tenés para contarnos? Hoy justamente compartía en las redes porque los chicos la han definido, una de las instituciones aquí de la parroquia, que es el Grupo de Posta, en su gesto misionero, este año se une de una forma muy especial a lo que se conoce como Suma de Voluntades, es un movimiento propiamente de Parná, de la cual muchos chicos de aquí o varios participan en esta Suma de Voluntades, que sobre todo lo que hace es atender a situaciones críticas, sobre todo dando por ahí lo básico de alimento, de comida preparada y elaborada a las personas que están en situación de calle, entre otros apostolados que hace Suma de Voluntades. Bueno, el gesto misionero de Posta para este año está centralizado, sobre todo en poder colaborar con algunos elementos, por ejemplo, de alimentos no parecederos y algo de abrigo, para la gente que atiende en Suma de Voluntades. ¿Cuándo será esto? El próximo sábado 18. Durante la mañana van a estar localizados los chicos en la Plaza Sarmiento, los cuales estarán recibiendo las donaciones tanto de alimentos no parecederos como de ropa de abrigo. También lo vamos a ir como afinando un poquito más a medida que vaya llegando el próximo fin de semana. Y el tercer aviso o anuncio es una invitación que siempre está abierta, que viene creciendo mucho, gracias a Dios por un equipito que viene trabajando muchísimo. Siempre se ve como la búsqueda o la necesidad del encuentro con Dios, ¿no? Y por esa búsqueda o necesidad de un encuentro geninmo con Dios, ha ido creciendo lo que se conoce como Cristo Reina en la parroquia, que partió de un encuentro que fue internacional porque participaron varias personas que vinieron desde afuera, ¿no? Y fue gestando, ¿no? Como fermento en la masa, en un equipito de jóvenes que viene trabajando arduamente como lo que se conoce el famoso Cristo Reina o Cristo Reina. ¿Qué es esto? Es un encuentro de oración muy acompañado, muy guiado, en donde la persona va haciendo como un encuentro profundo con Dios. Bueno, nosotros lo hacemos generalmente una vez al mes y en esta ocasión, este próximo jueves, a las 20.30 horas, en el Salón Luján, de Barrio Azul, tendremos otra vez la experiencia del Cristo Reina, a la cual toda la comunidad está invitada, o por lo menos aquellos que buscan a Dios con sincero corazón. No solamente está abierto para los que son más practicantes o viven la fe de una forma más cercana, sino también para aquellos que de alguna u otra forma intentan encontrarse con Dios y en esa búsqueda buscan algo que realmente llegue al corazón. Bueno, esto es Cristo Reina, un equipito que viene trabajando hace mucho tiempo y que busca que la persona que viene a ese momento de encuentro realmente sea una experiencia muy fuerte. Esto será entonces, como dije, el próximo jueves, jueves 16, 20.30 horas, en el Saloncito de la Virgencita de Luján, ubicado en Barrio Azul. Después de las Pascuas, cambiaron los horarios de misa, ¿verdad? Exacto, los horarios ya han cambiado todos, en su mayoría, tanto los que están ubicados aquí en la sede parroquial como en las capillas, y entre ellos, por supuesto, los días entre semana también. Entonces, todas las misas que estaban estipuladas para las 20 horas pasaron a las 19 horas. Los fines de semana en el templo, pero los días entre semana por las refacciones que se están haciendo dentro del templo, se hacen aquí al lado en el Salón San Juan, ¿no? Gracias, Padre. No, por favor, muchas gracias a todos ustedes y a los televidentes la bendición. Buena jornada.